YouTube, sean muy bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez ya sé que no hago videos hace 6 días, pero ya tenía problemas, ¿ok? Así que bueno, empecemos con el preguntas y respuestas del canal Acción 4500 preguntas ¿Tienes perro? Sí, tengo un perro y se llama Nub Es bien negro, raza Poodle y es más o menos de este porte Sí, tienes 5 meses, ¿ok? Vamos con la siguiente pregunta Entonces, no sé, tengo varias preguntas repetidas, bueno, pero no, repetidas no, o sea, de personas repetidas Bueno, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste cartas Pokémon? Pregunta también aquí en 4500 La primera vez que tuve cartas Pokémon creo que fue cuando tenía 7 o 6 o 8 años, porque 8 no, no 8, 7 años, sí, tenía justo, justamente 7 años Siete años, 7 años, 7 años Tenía 7 años, ¿ok? Tenía la maravillosidad de los 7 años y empecé a cole... Y también preguntan, ¿por qué empezaste a coleccionarlas? Bueno, las empecé a coleccionar porque vi que todos mis amigos tenían cartas Pokémon Entonces, yo me divertía viendo cómo tenían cartas Pokémon, no sé por qué estoy hablando tan rápido Bueno, yo vivía porque tenían cartas Pokémon, entonces, me dio la idea y me divertía viendo Y jugué, yo quería también jugar, hombre Y enché como un mes para que me compraron las malditas cartas Pokémon Pequeño Gigante pregunta, ¿qué prefieres, Playmobil o Lego? Playmobil, mejor, buena elección la que... Pregunta, ¿te reto a doblar un papel más de 8 veces? Esperen, voy a buscar un papel Aquí tenemos el papel Bueno, esto voy a doblar rápido porque no tengo mucho tiempo para grabar más de 8 veces Ok, vamos a hacerlo así Uno Dos Para que vean que lo estoy doblando, lo he doblado dos veces Dos Tres Espérase Tres Ay, ¿qué estoy haciendo? Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y Once veces Once veces se puede doblar más de 8 veces Te gané el reto No hay cartas Pokémon Pregunta Eh, no tiene nombre Sí 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 Ok Pregunta ¿Ya hace cuánto tiempo tiene cartas Pokémon? No me acuerdo su nombre Eh, tengo cartas Pokémon hace como tres años o dos años, ¿no? Pero las vendí como dije anteriormente bttf no me acuerdo el que ganó el sorteo pregunta pregunta porque si éste empezar en youtube yo decidí empezar en youtube porque es nada me daba la gana porque un día estaba así de lo más aburrido del mundo el canal lo creé para empezar a molestar así porque sí pero después me dio la idea de que hacía vídeo y tenía la cabeza hacer vídeos de otra manera y de más calidad de la que hacía yo de molestando hacía vídeos de el de la test de la cámara gopro número uno no a la verdad venía el celular este celular al agua lo metí así lo sumergía en agua los amigos eso ha sido todo por hoy no olviden suscribirse darle like comentar y chao no sé para la nueva pero tengo una apertura pendiente para el canal no así que la de dentro de poco